Khalil Abdala es una nueva generación de políticos de nuestro partido, jóvenes, mujeres, con una participación activa. Es una mujer que se ha forjado y se ha formado en la cultura del trabajo desde muy niña en nuestro partido. Entonces sabe, ahora sí que con la experiencia desde todos los puestos de nuestro partido, desde las colonias, conoce muy bien el territorio y conoce muy bien el estado de Tamaulipas, sabemos que va a ser una excelente labor y qué es lo que necesita nuestro partido, reinventarse, dar una reingeniería total en todos los aspectos. ¿Es necesario una mujer para la reacción? Bueno, mira, necesario o no, lo que sí te puedo decir es que en el PRI el tiempo es de las mujeres, porque hay una participación real, hay una participación activa, no nada más en el instituto político, sino también en sus candidaturas, en sus ayuntamientos. Y pues bueno, eso te habla de que es un partido incluyente, ¿no? Considero que es la mejor opción en este momento para nuestro partido. ¿Las expectativas que hay? Las expectativas, bueno, conocemos el trabajo de Yalil, es una mujer 100% de territorio, es una mujer que le encanta enfrentar los retos, que lo sabe hacer. Y pues bueno, sabemos que vamos a trabajar muy duro para ganarnos la confianza de la gente, que eso es lo que necesitamos, ¿no?, recuperar esas causas sociales que caracterizan a nuestro partido y que pues bueno, trabajando en territorio como lo sabemos hacer, vamos a lograrlo.